Debido a la necesidad de acercarse a sus clientes y producto del cierre de su establecimiento, Daniel Fuentes decidió sacar a flota la barbería móvil, diseño de negocio que tenía programado desde hace varios años. Que es como de una forma más VIP y ese pues ya tiene su cartelaria de clientes privada y como somos una empresa privada, decidimos en este tiempo soltar el otro o poner a andar el otro bus que para las colonias privadas, entonces para que los clientes y los vecinos y los residentes no salgan y pues poder ayudar a la gente para evitar el contagio más que todo. Fíjese que ha sido un poquito difícil para nosotros porque el gobierno no ha estado dándonos una especie de solución al problema, entonces nosotros pues hemos estado saliendo así como quien dice bajo la sombra o así o en escondida de una u otra forma para tratar de salir adelante porque la verdad que es un poco difícil la situación que estamos pasando y pues nosotros pues tenemos que sobrevivir de algo y pues nos estamos prácticamente quedando sin nada pues, o sea, tenemos hambre, la mera verdad que a raíz del hambre nosotros salimos y tomamos la decisión de salir. Este emprendedor solicita al gobierno una pronta reapertura para evitar que las pérdidas continúen, asegurando que ya tiene un protocolo de bioseguridad tanto para clientes como para su personal. Necesitamos solución a nuestro problema y no es lo mismo andar de colonia en colonia porque en nuestro local pues nosotros tenemos nuestra calentera bastante amplia, la verdad que sí necesitamos una solución a este problema. Nosotros contamos con todas las medidas, le chequeamos las temperaturas, desinfectamos los pies, les echamos el en las manos, internamente del bus, el sistema operandum, están en sus casillas, los barberos barren y desinfectan todo, hasta sus máquinas, entonces ellos andan con sus guantes, sus mascarillas y sus caretas. Daniel Fuentes atiende de una manera única, pues asegura que su cartera de clientes es VIP, los cuales realizan las citas a través de redes sociales. Este emprendedor tiene como objetivo llegar con su modelo de negocios a todas partes de Honduras y Centroamérica. Con imágenes de Rafael Molina, Natali Fletes, Azteca Noticias.